Brinquen más adelante, quiero que me griten nejo Bailen mujeres, quiero que me griten nejo Brinquen más adelante, quiero que me griten nejo Bailen mujeres, quiero que me griten nejo Canto para que brinquen, para que no bailen y que griten nejo Aquí todo el ambiente con eco diferente, suena el material Canto para que brinquen, para que no bailen y que griten nejo Aquí todo el ambiente con eco diferente, suena el material Brinquen, bailen, gocen, bailen, brinquen, que comienza el party Brinquen, bailen, gocen, bailen, brinquen, que maturó el stag Brinquen, bailen, gocen, bailen, brinquen, que maturó el stag Brinquen, bailen, gocen, bailen, brinquen, que comienza el party Música de la noche, vamos que pare Nadie fue peri y todo es tan justo Mujeres vamos para hacer sexo Todo es cuestión de poder hacerlo Música de la noche, vamos que pare Nadie fue peri y todo es tan justo Mujeres vamos para hacer sexo Todo es cuestión de poder hacerlo Música de la noche, vamos que pare Nadie fue peri y todo es tan justo Mujeres vengan para hacer sexo Todo es cuestión de poder hacerlo Bailen, esta noche Comienza el party Hasta cuando no sé Cuestión de moda Mujeres todas Música de la noche, vamos que hay party Bailen, que bailen Muevan, que se muevan Brinquen, 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 brinquen Tante, como un danse Música de la noche, comienza el party Música de la noche, la noche, comienza el party Mujeres vamos para hacer sexo Música de la noche, todo es cuestión de poder hacerlo Música de la noche, brinquen, 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 brinquen Música de la noche, comienza el party Música de la noche, vamos que hay party Música de la noche, brinquen, 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 brinquen Emile Cedeño, toca pa' bailar Dj Armando, comenzó a tocar Dj Gurembo, toca pa' bailar Rafi Melende, comenzó a tocar Dj Gio, toca pa' bailar Dj Fonzo, comenzó a tocar Música de la noche